3, 2, 1 Cuando el sol del mediodía irradía y baña precisamente este bellísimo templo de Catedral nosotros nos encontramos llevando hasta sus hogares estas imágenes en primicia desde Catedral Metropolitana en el cortejo procesional de la Virgen Santísima en su advocación de concebida Muy buenas tardes, allá donde usted se encuentre quizá también es noche, muy buenas noches Soy Yuri Chávez y estaré acompañando esta transmisión junto a mis compañeros el doctor Fernando Urquizu y el licenciado Hugo Medina Bienvenidos compañeros a esta transmisión Muchas gracias Yuri, es un honor estar aquí una vez más en estas manifestaciones de fe tan importantes para la sociedad guatemalteca y ante todo para lo que es el mantenimiento, actualización de lo que actualmente la ciencia moderna denomina como el patrimonio intangible de los pueblos Gracias doctor Urquizu, estamos llevando a esas latitudes del globo terráqueo esta presentación gracias a usted que está en sintonía de la bendecida señal de Semana Santa en línea si es de día, si es de noche, si está por la tarde, reciba nuestro cariñoso saludo y este esfuerzo para que hasta usted llegue esta transmisión que le hará sentir que está junto a nosotros viviendo este 9 de diciembre aquí en Catedral Metropolitana y hoy me complace presentar a mis compañeros que estarán en la conducción de este cortejo procesional en la salida que les vamos a narrar el doctor Fernando Urquizu, el licenciado Hugo Mérida y hoy Yuri Chávez con ustedes Gracias Yuri, de igual forma saludo al doctor Fernando Urquizu y a Diego en los controles generales realmente es un privilegio estar este 9 de diciembre un sábado a mediodía aquí en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala realmente saludamos a aquellos buenas noches, buenas tardes, buenos días donde estén, donde nos escuchen donde están viendo esta señal de Semana Santa en línea como también en las redes sociales oficiales de tanto de la Santa Inmaculada Concepción de Catedral como también aquellas que se han unido a la señal de Semana Santa en línea La televisión del Cucurucho realmente 1 de diciembre allá por 1854 doctor, ¿qué es lo que nos recuerda históricamente ese proceso de ese año 1854? En 1854 lo que se da es un proceso de actualización un proceso de actualización del pensamiento de la Iglesia en donde pasa en su sentido colonial a lo que va a ser su sentido moderno, contemporáneo como el que nosotros conocemos actualmente pero para que eso se dé tiene que haber un proceso de actualización de sus antiguas doctrinas y es a través del Concilio Vaticano I en el que se trata de actualizar el papel de la Iglesia el papel del sacerdocio, etcétera, etcétera pero todo eso también da lugar al culto mariano y en relación al culto mariano pues se comienzan a hacer las gestiones para que se llegue a la proclamación del dogma de la Inmaculada Constitución de María para dar explicación o darle seguimiento a la Biblia natalis escrita por San Ignacio de Loyola y Jerónimo Nadal y publicada en 1593 que era otra parte de la Biblia que pues prácticamente fue desplazada de la cultura mundial y entonces pretende toda esta parte del concilio actualizar el papel de la Virgen el papel protagónico que tiene como corredentora de la humanidad y en ese sentido es donde se da ese proceso de proclama porque lo que se va a proclamar es que la Virgen es un ser inmortal porque Jesús como Cristo en el mundo no puede ser hijo de cualquier persona mortal entonces Dios a través de su poder la nombra o la escoge como un ser que va a vivir en cuerpo y alma para el cielo y eso nos explica la belleza eterna que la Santísima Virgen nos presenta hasta incluso en esta imagen nosotros vemos a la Virgen radiante hermosa en su concepción y todo esto también es parte de un proceso también de ampliación de lo que llamamos la época de Adviento o sea hay una época en la cual pues se conmemora la venida de Cristo a la Tierra que se iniciaba con las fiestas de la Virgen de la expectación del parto luego se amplió en Nueva España con la invocación de la Virgen de Guadalupe pero las autoridades reales españolas no se quedaron atrás y apoyan el desarrollo de esta devoción como una parte o una devoción de la monarquía española y entonces se va ampliando también también el periodo de Adviento y es así como el 7 de diciembre pues con la luminaria la primera luminaria que tenemos de Adviento entonces comienzan pues estos rezados tradicionales que se dan en todos los pueblos y barrios de Guatemala pero también es muy importante que ese proceso de renovación que hay en el siglo XIX en el Concilio Vaticano I que trae esta consecuencia de la proclamación del dogma también es retomado en el año de 1897 por el arzobispo Ricardo Casanova y Estrada quien consagra la arquidiócesis ya particular de Guatemala a el corazón de Jesús y a San José y a la Virgen de Concepción y entonces eso nos explica algo muy importante porque esas tres imágenes son imprescindibles en las parroquias y las iglesias de Guatemala porque no pensemos que solo en San Francisco había Virgen de Concepción no solo en la iglesia en el convento de la Concepción sino que en las parroquias que son de orden diocesana entonces nosotros vemos por ejemplo la Virgen de Concepción de la parroquia que es muy importante la misma de los remedios que actualmente es la iglesia que nosotros conocemos como el Calvario en la Candelaria en todas las iglesias actualmente en las parroquias existe una Virgen de Concepción ¿por qué? porque ella también es una de las advocaciones patronas de la arquidiócesis ya propiamente de Guatemala y es una parte fundamental de lo que se llama la creación del imaginario colectivo guatemalteco que aún pervive en alguna medida y que ha sido rescatado desde finales del siglo XX cuando se reconoce en primer lugar la existencia del patrimonio intangible del pueblo y cuando se van reconociendo las raíces de una nueva identidad que es la identidad guatemalteca y es así como la UNESCO en el año del 2003 pues se hace el primer listado el primer levantamiento de todos estos elementos que han subsistido de nuestra cultura y pues tuve el honor de participar desde la Escuela de Historia del Centro de Estudios Folclóricos junto al licenciado Celso Lara Figueroa y comenzamos a juntar toda la información libros, bibliografía y todo eso que está disponible actualmente en la universidad para que nosotros podamos comprender cómo todo este pensamiento fue tomando forma y cómo pues a 20 años de distancia pues vemos que va fructificando y vemos que cada año pues se va recuperando todo esto que se llama el patrimonio intangible del pueblo escuchamos el sonido ambiente dentro de los muros de Santa Iglesia Catedral para poder estamos ahorita a pocos minutos de que inicie el acto protocolario antes de levantar las andas que portan a la consagrada imagen de la Inmaculada Concepción Yuri hace pocos días se conmemoraba esa efemérides de la consagración de la Inmaculada así es Hugo y es que hay una algarabía muy grande acá dentro del templo precisamente porque estos rezados siguen haciendo esa labor socializadora el pueblo que llega hacia las imágenes que representan esas devociones y que han sido necesarias a lo largo de la catequesis que la Iglesia Católica debe realizar un misterio tan complejo como el de la concepción pues necesita también de alguna manera tener un símbolo para que pueda ser enseñado y que la doctrina llegue de una manera mucho más didáctica que ha sucedido con muchos muchos de los íconos religiosos con los que contamos ustedes ya están observando en pantalla este cortejo procesional como se está formando ya tenemos cada uno de los elementos de esta parafernalia presto para dar inicio a este caminar en este 9 de diciembre es interesante el mensaje procesional que hoy veremos es tú la gloria de Jerusalén tú alegría de Israel tú honor de nuestro pueblo que está tomado de Judit 15 9 a lo largo de estas descripciones que tendremos pues vamos a estarle dando los diferentes elementos y las explicaciones ahorita en pantalla usted tiene este esplendoroso templo y su fachada neoclásica bañada ya por los rayos del sol que a esta hora como está programado la salida de este cortejo una 30 de la tarde estamos a pocos minutos de poder vivir esta experiencia y esta experiencia también queremos que usted que es nuestro televidente la pueda observar a través de nuestras diferentes plataformas estamos en youtube estamos en instagram estamos también en un canal de whatsapp para que cada uno de ustedes escoja cuál es el medio que le interesa también enviamos un saludo a todos los amigos del staff de semana santa en línea técnicos operadores presentadores que ya están precisamente colocados para que esas imágenes lleguen ya tenemos en pantalla ese inicio de los actos protocolarios en breve estaremos compartiendo con ustedes también el audio al interior vemos ya cómo se prestan para organizar ese primer turno honor salida que portará a esta bellísima imagen doctor Urquizu y es que esta imagen es muy interesante en como pieza artística que representa muchos ideales de un periodo y especialmente en Guatemala claro nosotros tenemos que pensar que esta imagen de la santísima virgen es una imagen que se manda a hacer en el año de 1854 con Ventura Ramírez pero lo más interesante es que se extrae del cuadro de Antonio Montúfar entonces recordemos aquí ciertos elementos de la cultura guatemalteca como lo es que cuando se proclama la república de Guatemala se quiere vivir el régimen español sin España entonces nosotros vemos este modelo de belleza que es una continuación de los modelos de belleza español solo que sin España y en estos momentos nos trasladamos al interior del templo para escuchar que sucede allá en el acto protocolario que sucede en la tercera Gracias por ver el video. 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 Gracias, Fernando. Escuchamos entonces el sonido ambiente. Gracias, Fernando. Y... 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 ¡Gracias! 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 Se han detenido las andas nuevamente acá en este monumental templo de catedral cuando la chepona al viento lanza ese sonar, ese tañir tan propio, anunciando que es un día grande en nuestra ciudad, es un día grande para el país completo. La inmaculada concepción que se venera en esta catedral está a punto de egresar de este templo, Hugo, y el ambiente también es muy festivo y muy propio en el corazón de la ciudad. Así es, Hansel, realmente en este día estamos ya a pocos pasos que la consagrada imagen salga al dintel y dé la bendición a todo el pueblo reunido aquí en el atrio, como están saliendo Alanda, y ahorita escucharemos toda la pólvora que está preparada para este momento. ¡Gracias! 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 Hemos visto toritos, hemos visto alas de diablo, hemos visto granadas Y es que es muy importante la pirotecnia, doctor Pocas veces hablamos de la importancia que tuvo el estanco de la pólvora en nuestro país Claro, la pólvora era uno de los elementos más importantes en las procesiones tradicionales Y pues era regulado su uso por el gobierno colonial Existiendo un estanco de pólvora Pero lo más interesante de esto es que en la pólvora también había maestras del arte de la pólvora Que en ese sentido es muy importante saber que la mujer era muy importante su papel en el diseño Y organización de las explosiones, ¿no? Que tenía que ver mucho con el lenguaje del color, con el simbolismo Y que pues actualmente pues nos viene del extranjero Sin embargo, lo interesante es que da la alegría y el toque de fiesta a todas estas manifestaciones de fe Así es y a lo largo de este recorrido vamos a poder estar observando los diferentes momentos En que las comunidades que reciben a la Inmaculada de Catedral hacen quema de pólvora En ese sentido también es muy importante que veamos la quema de los toritos Porque recordemos que las religiones prehispánicas también planteaban la idea del sacrificio de animales Entonces el Papa Pío V prohíbe el sacrificio de animales Y simbólicamente por eso se da la quema del torito durante las procesiones de la Virgen Porque en realidad lo que se hace es un camino didáctico para evitar el sacrificio de animales Y evitar el derramamiento por gusto de sangre Entonces en estas manifestaciones eran prohibidas religiosas Por ejemplo las corridas de toros Eran prohibidas por ejemplo las peleas de gallos Eran prohibidas muchas situaciones que evocan la sangre Y entonces por eso es que el Apolo ya sustituyó todos estos elementos de la cultura Y nos llegan de manera tan interesante y tan tradicional como es la quema del torito Y usted que nos escucha en los diferentes puntos del globo terrestre Qué gusto poder llevar estas imágenes Precisamente cuando ya esta imagen de la Virgen concebida de Santa Iglesia Catedral Inicia su cortejo procesional y la cercanía con su pueblo En esa alegoría que usted observa producto del trabajo artesano Y bajo la dirección del maestro Denis Coronado Que es el artista que ideó esta presentación que hoy vemos en las andas Va a poder visualizar ese mensaje procesional Tú, la gloria de Jerusalén Tú, alegría de Israel Tú, honor de nuestro pueblo Tomado de Judit 15.9 Seguimos escuchando toda la algarabía en torno a este cortejo procesional De Nuestra Señora de la Asunción Y es muy peculiar ver también a cuántas personas se esconden un poco de la pirotecnia ¿Verdad, Fernando? Pero también la disfrutan Y a su vez a quienes la desconocen Porque algo que me ha llamado la atención recientemente Es que al menos en esta plaza de la Constitución Hay muchas personas extranjeras Que admiran estos destellos que quizás no sean comunes en otras partes del área de América Latina Guatemala es de los pocos países de América En el cual la pirotecnia todavía es parte de lo que es el imaginario colectivo Y entonces si es parte de todas estas fiestas Quizás todo el atraso socioeconómico en el que vivió nuestro pueblo durante muchos años Permitió realmente la salvación de todos estos elementos de la cultura del pueblo Pues sí que realmente es muy interesante saber que esta parte del patrimonio Que ahora se denomina intangible Pues tiene tantas formas de manifestación Y tan interesantes y únicas en el mundo Y entonces eso es lo que hace de Guatemala pues algo diferente Y estos elementos son los que actualmente pues Se han encargado las autoridades En base a las investigaciones pues que se han realizado en la Universidad de San Carlos Y en otras instituciones afines Y ante todo muy interesada la UNESCO en que todo esto no se pierda Porque realmente nuestra sociedad se ha transformado Al punto de que no nos reconocemos como seres humanos Y no tenemos esa idea de lo que realmente es la cohesión social Y el cariño hacia lo que es el ser social Que al fin y al cabo determina como bien decía Marx La conciencia social Entonces basado en todos esos elementos teóricos Nosotros sabemos actualmente que debemos respetar y tratar de transmitir Todos estos elementos de la cultura tan importante de Guatemala Este bellísimo cortejo se desplaza ya sobre la séptima avenida Y los timbales anuncian que la música festiva continúa En el rezado de la Inmaculada Concepción de Catedral Metropolitana Gracias 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 A usted que observa estas imágenes Producto del trabajo del staff de Semana Santa en línea Y de ese equipo del voluntariado Hacemos la invitación para que siga nuestra transmisión Nuestro próximo punto será el arco de correos En el arco de correos nos encontraremos junto a nuestra madre concebida de catedral Llevando esas bellas imágenes Estamos despidiendo la transmisión Agradeciéndole al doctor Fernando Urquizu A Hansel Velázquez A Hugo Mérida Quien también nos va a dar un poco de información sobre los puntos referenciales Así es Yuri Para informar a todos nuestros televidentes Y a cada uno de ustedes También va a pasar por el mercado central Por la iglesia de Santa Rosa Por el santuario arqueocesano del señor San José Por la iglesia de la Merced Por el parque Isabela Católica Por el templo de Santa Teresa También en el templo de la recolección Y ya en el sauce Para acercarse también a la plaza central A eso de la medianoche Les esperamos en todas las transmisiones Que Dios quede con ustedes Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!